Intervalos de un binomio en valor absoluto. Mirad, antes de comenzar a ver cómo se resolvería en estos tres casos que tenemos aquí, vamos a ver, o vamos a recordar en este caso, cómo hacer el valor absoluto de un número. Ya sabéis que el valor absoluto siempre tiene dos soluciones, tanto la positiva como la negativa. Por lo tanto, para que nos dé 5 siempre va a ser menos 5 y 5. Ahora, en un binomio, pues así de sencillo. Una de las soluciones sería x más 2 y la otra sería la negativa, que se nos convertiría en menos x menos 2. Lo mismo sería con el x menos 4, que se quedaría de la siguiente manera. Pondríamos x menos 4 sería la respuesta positiva y la negativa, ponemos x menos 4, que se nos quedaría menos x más 4. ¿De acuerdo? Así sería. Ahora bien, a la hora de resolver los intervalos, como ya sabéis que tenemos los signos igual, menor o igual o mayor o menor, o menor o igual, tenemos que resolverlo como una inequación, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que las inequaciones, su solución se representa en forma de intervalo. Por lo tanto, este ejercicio está, las inequaciones y los intervalos están estrechamente relacionados. Y además de eso, pues debemos llevar mucho cuidado, que ya sabéis que cuando la x se nos queda negativa, hay que cambiarle el signo, darle la vuelta a la inequación. De todas maneras, vamos a realizarlo y veréis cómo se hace. En el primer caso, como veis, tenemos x menos 4 igual a 2. Pues tenemos que hacer las dos soluciones, tanto con el valor positivo, x menos 4 igual a 2, y menos x menos 4 igual a 2. ¿Vale? Resolvemos aquí, que es muy sencillo, sería el 4 pasa sumando, y tenemos el primer valor, que sería 6. ¿De acuerdo? Y no tenemos que hacer nada porque no tenemos el signo, solo es el signo de igual, lo resolvemos como una ecuación normal. Aquí cambiamos de signo, menos x más 4 igual a 2, y se nos quedaría menos x igual a 2 menos 4, que se nos va a quedar de la siguiente manera. Menos x igual a menos 2. Quitamos los signos negativos. Aquí tenemos x igual a 2. Ya tenemos los dos resultados de nuestra inequación, de nuestro intervalo en valor absoluto. Ahora, vámonos cuando nos dice menor o igual. La forma de resolverlo es exactamente la misma, pero debemos llevar cuidado porque ya es una inequación, ya que no tenemos solo el signo igual. ¿Vale? Lo hacemos con la respuesta positiva. x menos 4, menor o igual a 2. Pasa el 6 y se nos queda x, menor o igual a 2 más 4. Y como veis, se hace exactamente igual que el que acabamos de hacer, pero nos cambia el signo. Tenemos un menor o igual a 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a coger todos los valores menores o iguales que el 6. ¿De acuerdo? Y si hacemos con el valor negativo, sería x menos 4, menor o igual a 2. ¿Vale? Entonces, se nos quedaría menos x más 4, menor o igual a 2, que se nos queda igual que en la otra ocasión. Sería menos x, menor o igual a 2 menos 4. Y se nos queda menos x, menor o igual a menos 2. Y ahora mirad cómo es la x negativa, los menos se nos van a ir. Y la solución se quedaría x mayor o igual que 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para este caso en concreto, la solución, si tenemos que el 6, vamos a coger, está cerrado, todos son los menores o iguales, vamos para allá, y con el 2, va a ser los mayores, y van a ir igual. Por lo tanto, tenemos que coger el tramo en el que van a coincidirnos. Por lo tanto, en este caso sería la solución del intervalo cerrado del 2 al 6, incluyéndolos el 2 y el 6. ¿De acuerdo? Y ya el último, lo vamos a hacer de un color diferente, vamos a hacerlo, ya se va a resolver igual, o sea, nos va a dar lo mismo, sería x menos 4, mayor que 2, pues que se nos quedaría x mayor que 6, y lo mismo sería con el otro, que se nos quedaría menos x mayor que menos 2, y al tener la x negativa, se va a dar lo menos, se nos quedaría menor que 2. ¿Vale? Hemos acortado porque se va a resolver de la misma manera. Y mirad lo que ocurre aquí. Nosotros vamos a coger los mayores que 6 en intervalo abierto, y vamos a coger los menores que 2 en intervalo abierto. Por lo tanto, aquí la solución va a ser desde el menos infinito al 2 unión desde el 6 al más infinito. ¿Vale? Pues ya sabéis, para resolver estos ejercicios simplemente tenemos que tener en cuenta el valor absoluto. Ya sabéis que debemos incluir tanto la solución positiva como la negativa. Si solamente lo tenemos igualado, lo resolvemos como una ecuación y ponemos simplemente los resultados. Pero, si ya tenemos los signos de menor o mayor, o menor o igual, mayor o igual, tenemos que resolverlo como una inequación y teniendo mucho cuidado cuando tengamos la x negativa a la hora de resolverlo que ya sabéis que nos gira el signo de la inequación. Y luego la solución, como veis, va a ser siempre un intervalo. ¿De acuerdo?